así se le ha podido ver a lionel messi en un supermercado haciendo compras y disfrutando con antonella y todos sus hijos tal y como lo vemos en el vídeo a lionel messi se le puede ver feliz se le puede ver contento haciendo compras como una persona normal disfruta de la compañía de sus hijos y también de la compañía de antonella tal y como se puede apreciar en el vídeo y así hemos podido ver a lionel messi como una persona normal haciendo mercado con toda su familia el argentino se encuentra feliz en esta nueva aventura en miami y así lo deja claro este vídeo incluso ha tenido tiempo para sacarse fotos con alguno de sus fans simplemente lo que genera lionel messi en todas partes es una completa locura